Y vamos a hablar acerca de una coproducción que había ya la televisión conjuntamente con prensa latina Bolivia, estamos hablando de la corresponsalía en nuestro país, han realizado documentales médicos en el Tipnis, se va a presentar hoy a las 6 de la tarde en el centro de telecomunicaciones en la avenida Mariscal Santa Cruz. Está la directora de este documental junto a nosotros, Viviana Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy bien, hablemos acerca de qué es lo que nos vamos a encontrar quienes nos demos cita hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Telecomunicaciones. ¿Qué vamos a encontrar en esto, Médicos en el Tipnis? Médicos en el Tipnis es una serie documental basada principalmente en la labor de los jóvenes médicos que elaboran en el programa Mi Salud, del Ministerio Boliviano de Salud, en estas regiones de la Amazonía Boliviana. Específicamente el material aborda la vida de las comunidades mojeños trinitarias de Puerto Pancho, San Juan Bautista y Buen Pastor. Sobre eso va toda la serie sobre la labor de estos médicos en esas zonas, tomando como referente el trabajo de Elvis, Corini, Max Schoake y Keila Ávila en estas tres comunidades. Muy bien, estamos hablando de médicos bolivianos, jóvenes médicos bolivianos que se adentraron en este territorio como es el Tipnis, encontrándose con realidades muy diferentes a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las ciudades, es decir, a ciertas comodidades que uno pueda tener en las grandes urbes. ¿Qué te has encontrado cuando te fuiste al Tipnis para grabar este documental? Efectivamente, nos encontramos realidades totalmente diferentes a la condición citadina. Son personas muy humildes, pero muy ricas en cuanto a conocimientos y en cuanto a su relación con la naturaleza. Nos encontramos también personas muy hospitalarias y desde el punto de vista, bueno, ya más concreto, sí, nos encontramos realidades quizás no las acostumbradas a las que tiene una persona que lleva en la ciudad, sea cual sea su condición. En muchos casos no tienen aún agua potable, en muchos casos aún tienen dificultades para acceder, entrar o salir de sus comunidades porque son territorios bastante naturales, por así decirlo, todo se conecta a través del río y largas horas de caminata, pero así todo, son comunidades con sus escuelas, son comunidades que muchas tienen sus telecentros con sus paneles solares en las que pueden tener acceso a televisión, internet y tal, incluso señal telefónica en algunos casos, tienen sus escuelitas y tienen estos puestos vecinales de salud en las que laboran entre uno o dos médicos que están con ellos 21 días y luego salen a descansar algunos días del mes. Ahora, Viviana, ¿cuánto tiempo te tomó llegar hasta estos lugares donde realizaron las grabaciones? Es decir, ¿y qué tipo de transporte has utilizado para llegar hasta estas comunidades? Nosotros utilizamos, bueno, el mismo transporte que utilizan ellos, llegamos en un primer momento hasta Villatunari y a partir de ahí comenzamos una travesía entre autos, luego caminando horas, horas y horas de caminata, luego horas y horas y horas en bote, o sea, exactamente el mismo procedimiento que utilizan ellos cada día en su cotidianidad. Y claro, hablamos de botes, son embarcaciones pequeñas artesanales. Los pequeños botecitos hechos por ellos mismos, algunos tienen su motorcito fuera de borde, algunos tienen ellos, le dicen peque, algunos son con sus remitos, en fin, ese es el tipo de transporte que más utilizan y lo demás es caminar, mucho caminar. Ahora, hablamos de cómo llegar a la comunidad. ¿Cómo viven estos jóvenes médicos? ¿Con qué realidades se encuentran? Es decir, ¿cuáles son los principales problemas que les toca atender a los comunarios de estos lugares? ¿Cómo viven estos médicos? Estos médicos viven completamente insertados en la comunidad, son otro más de la comunidad. Incluso en muchas comunidades son considerados casi una autoridad. O sea, cualquier problema o cualquier situación, consulta y ha extraído ante este médico que ya es visto como alguien de relativa ascendencia en estas comunidades. El médico vive como mismo viven los comunarios. El médico tiene su pahuichi, en muchos casos tiene en su propia consulta detrás, tiene un cuartito. Su consulta, que son consultas construidas con recursos de los propios comunarios, o sea, son en muchos casos consultas de madera, con techo de zinc, tienen algunas. Con un piso de madera o muchos pisos de tierra. O sea, son condiciones bastante sencillas, pero con esas condiciones el médico garantiza la atención básica de la comunidad viviendo con ellos, atendiéndolos a ellos y en completa interrelación tanto con los comunarios como con los anteriores médicos que trataban las dolencias de esa comunidad, que eran los médicos tradicionales. Entonces, en constante interrelación viven estos médicos con los distintos habitantes de la zona. Ahora, Viviana, ¿por qué definen el TIPNIS? ¿Por qué decidimos ir al TIPNIS? Exacto. ¿Por qué documentar la presencia de estos jóvenes médicos en el TIPNIS? ¿Cuál fue el criterio para elegir este lugar? Nosotros como agencia internacional de noticias tenemos como premisa siempre intentar retratar las realidades de las sociedades y de los sectores, perdón, de los sectores sociales quizás no tan visibilizados anteriormente. Siempre habíamos notado que el TIPNIS era foco de conflictos y tal y no se veía quizás otra realidad que puede tener que es un lugar hermoso y que amén de las características o situaciones seques que puedan encontrar ahí, también tienen una realidad digna de ser contada y en este caso una realidad que cambió hace unos años gracias a la presencia de estos médicos ahí. Y queríamos contar eso, queríamos contar como ahora en el TIPNIS estas personas tienen esa asistencia médica que evita en muchos casos muertes por enfermedades tan comunes, o sea, que ni siquiera deberían ser mortales como una infección respiratoria aguda o como una enfermedad, una infección diarréica o algo así, una enfermedad diarréica, perdón, queríamos documentar eso, o sea, qué estaba pasando en el TIPNIS, qué estaba pasando con la atención médica de estas comunidades y de manera general también qué está pasando con la atención general, global a estas comunidades, desde el Estado, el gobierno y cuál es su interrelación con estas personas, cuál es su interrelación con la naturaleza, cuáles son, además de lo que ya todo el mundo debe saber, que es una comunidad de la Amazonía y demás, son zonas amazónicas, cuál es su riqueza natural también, por qué no, o sea, además de esta interrelación con el médico y la comunidad, el documental aborda y tiene muchas imágenes preciosas a mi juicio de la riqueza natural que tiene el TIPNIS, de su fauna, de su flora, de sus ríos, de sus, en fin, es un lugar hermoso y es digno de conocer. Y bueno, también me imagino que retrata un poco las tradiciones, los usos y costumbres también de la comunidad que vive allá. También, o sea, el TIPNIS tiene varias comunidades indígenas habitando en ellas, entre ellas las mojeños trinitarios, que fue las que visitamos, los yuracarés y los yukis. Nosotros estuvimos solo en mojeños trinitarios, pero sí, retratamos bastante, o sea, hay pinceladas de sus costumbres, sus tradiciones, sus festejos. Ahora, Viviana, ¿qué te quedó de este tiempo de viajar, adentrarte en la selva, en el TIPNIS? ¿Cuáles son, de repente, esa anécdota que marcó tu presencia en el lugar? Anécdotas muchas. Es que es casi imposible. O sea, cada día era un día imposible de olvidar. En primer lugar, para enfrentarte a una realidad totalmente distinta a la tuya. En segundo lugar, para estar en un lugar tan lindo, o sea, en un sitio tan hermoso. En tercer lugar, esto es sin orden de importancia, ¿no? En tercer lugar, la gente, las personas. O sea, en tercer lugar, a mí me pareció totalmente fascinante el estar en contacto con esas personas. Son personas súper hospitalarias, son personas súper solidarias, son personas, nosotros somos extraños para ellos. Y nos recibieron con un nivel de compenetración, de comprensión, de esperanza también, que era indescriptible. O sea, compartían lo que no tenían, lo que tenían, o sea, salían a buscar lo que hubiese para atendernos bien, salían a cazar, a pescar, para darnos comida, se engalanaban. Hubo una señora, incluso esta anécdota me gusta mucho, una señora que había escuchado que había visitas por la zona y tal, y que íbamos a su comunidad, se fue en San Juan Bautista, y la señora se echó un vestido verde. O sea, se lo había comenzado a hacer antes, pero se lo ha terminado para la visita y ha salido con su vestidito verde y toda peinadita con lacitos verdes en la cabeza. Muy bonito, o sea, y ese contacto con la gente, ese saber que aún cuando quizás no tienen esa cantidad de condiciones o de recursos para atender, así todos dan lo que tienen. O sea, eso para mí fue... Era un acontecimiento que estén ustedes ahí. Total, nos hicieron fiestas, nos tocaron violines, porque hay incluso en una comunidad en Puerto Pancho un señor que toca el violín, y nos tocaban los violines, y nos acompañaban a todas partes para ayudarnos con los tránsitos, todo. Yo creo que eso fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, tanto profesional como personal. Muy enriquecedora fue mi visita al Tivnis. ¿Y qué te decía la gente? Es decir, tú bien lo decías, eran extraños, pero los recibieron como parte de la familia, como parte de la comunidad. ¿Qué era lo que te decía? ¿Qué te pedían de repente que muestres en el documental? Me imagino que te decían, este árbol o esta parte del río es muy linda. Exacto, o sea, eran personas que llegabas de repente y te explicaban incluso dónde hacían sus sembraditos y te llevaban al sembradito, te mostraban que ellos se enorgullecían muchos de haber construido las postas, sea los consultorios médicos, se enorgullecían de estar construyendo su escuelita, digamos en un momento aún en la que estaban construyendo su escuelita. Ellos mismos ahí trabajando bajo sol, bajo lluvia, incluso empezó a llover muy fuerte y ellos seguían trabajando en su escuelita. Y te decían, mira nuestra escuelita y fílmanos y mira en nuestro río. En el río hacen absolutamente todo. El río es un elemento medular en la vida de estas comunidades, incluso en la conexión entre una comunidad y otra. Todo es a través del río, absolutamente todo. Y todos lo hacen en el río y tienen una relación muy estrecha con él. Entonces, todo eso, o sea, sus costumbres a la hora de pescar, se iban a las 3, 4 de la mañana a pescar. Luego, los baños eran igual en el río. La recreación también es en el río. O sea, toda esta compenetración de los comuneros y la naturaleza, específicamente el río, está ahí en el documental y es una de las cosas que nos pidieron que reflejáramos. Y, bueno, para ya terminar, agradecerte, Viviana. Me imagino mil anécdotas, mil historias que veremos más o menos resumidas en esta serie de documentales que hoy justamente va a ser la presentación a las 6. Así que la invitación por parte de ti como directora para que la gente pueda asistir de manera libre y gratuita esta tarde. Pues esperamos que puedan asistir a esta presentación de la serie documental Médicos en el Tivnis. Es una serie documental que tiene una duración total de una hora y media, pero que es bien enriquecedora, bien bonito. Y les recomiendo, no por ser directora, sino ya como televidente que puedan asistir y puedan apreciarla. Y, bueno, y nosotros como bolivianos para conocer también parte de lo que es el Tivnis, que ha sido muy sonado por distintos conflictos. A raíz de eso mucha gente ha empezado a conocer qué era el Tivnis. Y, bueno, ahora nos toca como bolivianos. Y como había ya la televisión, conjuntamente en coproducción con Prensa Latina, la corresponsabilidad de Bolivia, se ha realizado documentales médicos en el Tivnis. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Y nos vemos esta tarde. Nos vemos. Esta tarde, ya sabe, la invitación a las 6 de la tarde en el Teatro del Palacio de Telecomunicaciones. Esto en el edificio del Correo, ahí en la Avenida Mariscal Santa Cruz de la Ciudad de La Paz.